¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tila Total War y seguimos aquí la campaña con el Imperio Romano de Oriente Radius Mod. Y bueno, pensaba, ¿había surgido aquí alguna facción? Sí, esta de los francos, ¿no? Y con los francos supongo que estábamos en guerra, ya que estaban los sajones y por aquí están los alamanes que, bueno, se han vuelto nómadas. Y eso me ha dado muy, 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 muy mal. Vale, así, agote pronto, creo que estaba persiguiendo a estos señores, puede ser, yo creo que sí. Vamos a perseguirlos, así. Sí, se los estaba persiguiendo. Vale, huyen por primera vez y por última. Por primera y por última, porque ahora los vamos a machacar. Actitud, vamos a hacerla, yo creo que agresiva total no sirve. No, venga, tranquilidad Agresiva total a veces Creo que este es su último ejército Diría yo que es su último ejército Así que este ejército lo vamos a usar Para, bueno, para ir a por Los alamanes, estos alamanes de aquí Que ahora mismo, bueno, están Están sufriendo bajas, donde están los alamanes Aquí, y tenemos anglos por allá Hmm, alamanes Nos llevamos muy mal, como veis aquí, parece que Estamos mejorando ahora, pero No, 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 ya veremos Ya veremos No podemos dejarlos escapar con estos ejércitos Lo bueno es que ahora mismo se están muriendo Y eso es bueno A ver, ¿esto qué son? Estos son separatistas unos Estos son más separatistas unos Vale, luego tenemos todos estos aquí Y los anglos, los he visto Estos son anglos, ¿verdad? Esos son anglos Vamos a mejorar primero al general A ver, yo le pondría aquí un poquito de mejorar la caballería Y a ver, ¿qué le podríamos poner por aquí? Más 10 integridad Más 10 invadillas nocturnas Más experiencia Coste de construcción Posibilidad de comer en campaña Eso está muy, muy bien Coste de reclutamiento Coste de mantenimiento De los ciudadanos de mercenarios Está tiendo un montón Eh, este estaría bien Luego aquí le podríamos poner lo de la armadura Y de aquí en principio Pues yo creo que no deberíamos ponerle absolutamente nada Vamos a ver con los ritmos Bárbaros Este está bien Vale, y a ver ¿Qué hemos dicho? Que hoy íbamos a subir Le hemos puesto un puntito aquí Pues yo creo que lo suyo sería ponerle a ver Defensa cuerpo a cuerpo Más 3 Este está muy bien Y un puntito más de astucia Pues... Pues que no Que ya no se le puede poner Así que lo suyo ahora es perseguir a estos Que estos sí que están súper tocados Creo además Están tocadísimos Vale, ahí los tenemos Vamos a hacer otra batalla así A medias Y ya Que está aprobado A ver este ejército Hacia el norte Vale, no he perdido ninguna unidad Solo un 5% de reabastecimiento No está nada mal Pero ahora sí además Me meto aquí ¿Qué pasa? Pues que me reabastezco muchísimo más rápido Estos de septimania creo que Bueno, no están muy contentos Pero bueno A ver No sé hacia dónde van a ir, ¿vale? Pero yo creo que No sé si sería lo suyo atacar aquí No estoy convencido del todo A ver, ¿qué parece que yo ataco aquí? Claro, para empezar Tengo que declarar la guerra Ya tenemos guerra con los sajones Lo bueno es que van en barco Y me han traído todo tir uno Excepto los perros Ah, no No, no, no Los lanceros nórdicos Ojo aquí los lanceros nórdicos Pues aquí igual los fios Que sería atacar Declaramos la guerra Los únicos son los sajones Y pediría ayuda a esta gente Menos Armenia Que Armenia está muy enfadada Vamos a ver Aliados que no Por lo tanto Hemos entrado en guerra con Armenia Eso tenemos que verlo Porque eso me queda claro Vale, entonces Lo dejamos aquí rodeando Y ahora vamos a coger Este ejercicio que tenemos aquí Están a menos seis Me calles en la mano Pues igual lo suyo Se irá a coger a este Pero Creo que aquí teníamos un problema Con el orden No, más veinte No, no tenemos ningún problema Con el orden público No De hecho Lo vamos a mover hasta aquí Aunque tengamos bajas No, pues mira No tenemos bajas Así que bien Y vamos a atacar aquí Vale, como veis Las bajas son aceptables Y destruimos a una fruta Vale Oh, hemos pedido una de número hoy Me calles en la mar ¿Solo una? Solo una de número hoy Pues mira Los que menos me interesaban A mí Ahora ya sí que es nuestro Los anglos destruidos Los francos destruidos Vale Anglos y francos destruidos Lo malo, 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 malo Ha sido perder a esta unidad de número hoy Mmm, que lástima Y que rabia me da Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan en la guerra Así que a este Lo vamos a llevar hacia aquí Y aquí creo que lo suyo Va a ser construir un puerto Como Dios manda A ver, aquí en Flevo Tenemos pasta de sobras ¿No? O sea que vamos a... Ah, hay que repararlo Se repara Hombre, un embarcador militar De nivel 3 Qué bien Esto vamos a destruirlo Y el tallador de huesos este Mira Campo de infantería Perfecto Me viene genial Vamos a hacer aquí alimento Muchísimo Mmm Que más a cuenta me sale Son 50 Y esto ya son 57 Bueno, vamos a hacer esto por aquí Y aquí lo que podríamos hacer quizás Si es un baptisterio ¿Se llama esto? Sí Un baptisterio griego Vamos a hacerlo Muy bien Vale, tenemos un menos 75 Bueno, menos 27 en realidad Y bueno Alamanes por aquí Alamanes por allá Tenemos Un escrito alamanes Dos Y tres escritos de alamanes ¿Vale? Entonces los tenemos que encontrar mucho Mucho No, no, tres no Cuatro y cinco escritos de alamanes Bueno, a ver si se vean un poquito con los unos ¿Están en guerra con los unos o no? Están en guerra con los burgundios Los sajones Los gétidos Y los Tacúnicas Bueno Lo tenemos aquí Y por aquí yo tenía más cositas Yo tenía más cositas Por aquí Armenia de momento se lleva Más o menos Estamos en guerra con Armenia otra vez Bueno, mal para ellos A ver Armenia, Armenia, gétidos Primero los gétidos Y luego los armenios ¿Dónde están? ¿Dónde está Armenia? Vale, Armenia está aquí Muy bien Pues vamos a tener que enviar a estos señores Aunque sufra bajas De hecho podríamos enviar a estos también Mira A estos los podríamos enviar aquí Mira Vamos a hacerlo así poco a poco Claro, ahora estábamos aquí Atacando a los gétidos Que realmente Mmm Ay, que rabia Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a mover a este ejército aquí Y este otro ejército Que parece ser que me ha subido el nivel Muy bien Vamos a darle un puntito aquí Un puntito aquí Y un puntito aquí Pues este otro lo vamos a mover A ver Lo vamos a mover hasta aquí Vale, lo vamos a poner Ah, sí Ah, no, este no pierde nada Por lo que veo No está perdiendo nada Mmm ¿Y este? ¿Está perdido? Sí, este sí que ha perdido tropas Y este Este también Menos 50% de bajas sufridas Porque está en la nieve Eso ya es mucho ¿Vale? Eso ya es muchísimo Pero claro Tengo a este señor aquí Y aquí para defendernos contra esto Sobre las tropas buenas son ¿Vale? Pero no tan buenos Como a mí me gustaría Así que Ah, no Si esto es Lásica Esto es Lásica Y esto realmente yo no lo quería Vale, vale, vale Con Lásica estamos como aliados ¿Verdad? Sí De hecho es un estado clientel al nuestro Perfecto Entonces Vamos a hacer tonterías ¿Qué tipo de tonterías? Pues bueno El tipo de tonterías que molan Vamos a traer a este ejército aquí Luego Este ejército ¿Llegan? Sí Llegan, llegan Y este Oye, pues este también Mira, este ya está aquí Que tengamos bajas Da igual No importan las bajas Vamos aquí a hacerlo De manera equilibrada Parece ser que Sí, sí Les hemos ganado Les hemos vencido ¿Vale? Pero no acaban huyendo Y de paso Pues nada Este ejército Lo voy a tener que retirar ahora Y voy a llevar a este Hacia aquí ¿Veis? Este ejército ya me ha quedado inservible Inservible ahora Eso suyendo hacia allí Eso suyendo hacia allá Y aquí No habré tenido demasiadas bajas Que eso realmente es lo que importa Bueno, o sí Así que ahora lo suyo será Traer a este ejército aquí Sí Vamos a traer a este ejército aquí ¿Vale? Eso es Y parece ser que con esto ya ganamos Muy bien Pues venga Le tomamos Le tomamos El asentamiento Lo tomamos así No, no Subyugarlo ya es tontería Así que vamos a Saquearlo ¿Vale? Lo saqueamos Nos lo quedamos Y después lo destruimos Vamos a ocuparlo ¿Vale? Y ahora todas mis tropas Se regenera Por decirlo de alguna manera Eh, vale Ah, pues su general ha muerto Vale, pues solo les queda Su general su rey ha muerto Y solo les queda esto de aquí Pues esto hay que Sí, sí, sí Esto hay que Hay que quitándolo ya de en medio Aquí está equilibrada Un enemigo menos Y listo ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un menos 30 Correctísimo Esto lo vamos a destruir Lo abandonamos ya Y de aquí como no va a poder salir Ningún enemigo más Pues oye Nos llevamos a nuestras tropas Hacia el norte A por esta gente A por los géticos ¿Vale? Tú ahora aquí te estás muriendo Si te pongo así Te vas a morir igual Bueno No pasa nada Este señor ha subido Así que le podríamos Poner el 50% Se lo ponemos por aquí Y aquí le subimos esto y esto Y más contentos Que unas pascuas Aquí creo que no tengo ejército ¿Vale? De momento esto está desolado ¿Verdad? Sí, está desolado Así que todavía están Así, así Bastante lejos De atraparme ¿Vale? ¿Aquí por qué tenemos esto? Tenemos un más 26 Puede ser que no se han salido rebeldes Pues no No han salido rebeldes ¿Qué cosa más rara? Bueno Ojo, ojo, ojo ¿Estamos en Neapolis y Región? No Tiene Neapolis Vale, vale, vale Nos falta Roma Claro, claro, claro Anda que yo también Anda que yo también Vale Pues Creo que nos haría falta Recruir algún que otro ejército Este ejército aquí Ya me empieza a mosquear Vale, es bastante molesto Pero al menos se queda ahí quieto ¿Vale? Por lo tanto de momento Este no lo vamos a quitar Que es otro ejército Que tiene menos por ahí Más este otro ejército Que está totalmente roto Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser cuando podamos Recrutaremos en el embarcador militar A ver No, reunir una flota Un líder A ver, un líder Aún más una autoridad Aquí Armina destruida Por supuesto Ya está Ya no queda nada de Armenia Lo metemos aquí Y me imagino Ah, pues sí puedo reclutar Me gusta Pues nada Vamos a reclutar Cuatro tromones ya Vamos a reclutar Aquí tenemos dos Y aquí dos Pues vamos a reclutar No, vamos a reclutar dos de cuerpo a cuerpo Creo que me vendría mejor Esta es pesada Y esta es ligera Pues bueno Vamos a por la pesada Resistencia al fuego baja Bueno, no todos pueden ser Resistencia al fuego Además aquí hay 111 Así que sí Lo suyo es que tiremos por aquí Y luego aquí Pues oye Tier 2 también Alcance 160 150 Sí, sí, sí Vale la pena El dromarion con balista Este vale la pena Muchísimo Pero bueno Para empezar Vamos a buscarnos una buena flota Y esta buena flota La vamos a dejar por aquí en medio Vale, de hecho Vamos a atacar Camuloduno Atacaremos Bueno, cualquier ejército Que ose tocar tierra De hecho igual Vamos a reclutar dos Y uno lo dejaremos aquí en esta zona Y otro lo dejaremos en esta otra zona Entonces ¿Qué ellos vienen con barcos? Porque van de listos Pues iremos nosotros Ah, fijaos aquí Este ejército de los burgundios No me había dado cuenta Pensaba que ya estaban muertos Pero no, no lo están No lo están Y aquí Oh, fijaos Cuántos burgundios más aquí Ven, cachis, está mal Vale, a ver Con la pasta que tenemos Vamos a ver esto 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 lo vamos a convertir en esto Esto va aquí bien Vale Y aquí pues tendremos que tirar por una fuente Cuando destruyamos esto Aquí otro embarcador militar No, no No necesito otro embarcador militar Realmente ¿Para qué tantos embarcadores militares? No lo necesito Yo necesito el embarcador militar aquí Porque ahora Nuestras operaciones navales van a ser hacia allí Y bueno Si puedo sacar algo aquí Pues No, espero un momento Estoy pensando ¿Y si saco aquí más naves? O sea, más barcos Y con esos barcos también atacamos aquí Los podríamos encerrar en su propia isla Y eso la verdad es que me gusta Mucho, mucho A ver Llegar llegamos Con este ejército Más este ejército Y este ejército no llega al pobrecito Bueno, más o menos llegaría Pero llegaría hasta aquí Pero bueno Si yo pudiese pillarle esta flota Y después de esta flota Le pudiese pillar Pues a las tropas que tiene por aquí dentro y tal Pues me vendría muy bien Pero aquí que tenemos Aquí tenemos unas darsenas pesqueras Aquí tenemos Esto a tier 3 Y vale ¿Veis? Esto por ejemplo no es necesario ¿Para qué tantas darsenas militares? Pues las sacamos las darsenas militares de aquí Y ya está Entonces aquí sí que nos vendría bien Reclutar a Pues de las tierras mismas Y reunimos a una flota Lo metemos aquí dentro Y vamos a ¿Dos turnos? ¿Por qué dos turnos? ¿Por qué tardas dos turnos en reclutar? No compartís, ¿no? No, no comparten ¿Verdad por qué tardas tantos turnos en reclutar? ¿Estamos reclutando a gente por aquí? No, aquí no Aquí no Y aquí sí ¡Qué raro! Dos turnos para reclutar ¿A qué se deben estos dos turnos? Bueno, no pasa nada No pasa nada Pues dos turnos Oye, que tarden lo que tengan que tardar Vale, ya estamos reclutando de estos Aquí vamos a reclutar Dos dos Ah, que se está reparando No, no se está reparando Pues no acabo de entender Bueno, no pasa nada No pasa nada Reclamiento naval Sí, ojalá tuviese aquí Pero bueno, no es el caso Vale, pues nada Aquí vamos a destruir esto Y esto creo que lo tenemos que empezar a construir A ver, alimento menos 45 Vamos a crear alimento Más 40 Más 45 Y uno me da más riqueza que otro Aquí lo veis Vale, entonces Voy a optar por este El rebaño de ovejas Me viene muchísimo, muchísimo mejor Vale, parece ser que estos Vale, sí, claro Sus tropas están muriendo Evidentemente Es invierno Y bueno, es lo que hay Al menos hemos pillado este ejército por aquí Y ahora con este ejército Podríamos parar a estos dos Creo yo A ver, son dos de tier 2 Vale, pero yo creo que sí Que los podríamos parar Ya veremos qué hacemos Vale, por lo pronto Yo creo que no me ha quedado nada En el tintero Así que podría pasar turno Creo Hemos destruido a unos enemigos aquí A estos ¿Quiénes? ¿Quiénes sois vosotros? Ah, vale Estos señores de aquí Bien ¿Y por dónde más tengo ejércitos? Aquí tengo un más 6, ¿verdad? Sí, no, tengo un más 8 Oh, qué bueno Un más 8 Y eso que por aquí Yo antes tenía muchos problemas De orden público Si no recuerdo mal Vamos a ver dónde está El orden público más bajo Aquí, menos 27 En Frisia Eh... Sí, se van a revelar Vale, Tulipurdo No hay gente En Flevo Tengo gente Y en Angulus No tengo gente Pero si se revelan aquí Poco van a hacer Bueno, por nada Separatistas unos Pues ahí están A ver, escabos librados Y no bus homo Integridad más 2 Oh, es el sacerdote El sacerdote muy bueno Por lo que veo Vamos a tirar Por comprometer seguridad No Es un sacerdote Provincia extranjera Persuadir Esto lo tengo todo a tope Así que tengo que pensar Hacia dónde lo llevo Eh... Bueno Esto lo tengo que hacer Igualmente Y luego Y luego a ver Inspirar a las tropas Pues mira Inspirar a las tropas Estaría bien Y luego... Oh, yo, yo, yo Tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué eres? Eres un almirante Pues venga Te vas a venir por aquí Y aquí he visto ya antes Algo de las flotas ¡Hala! Ahí lo tienes Pues mira Un más 18 Qué guay Vale A ver Me habéis dicho En los comentarios Al menos No me dijisteis Oldes Mejórate esto Vale Ojo A ver Cómo está el orden público Un más 18 Que tengo aquí Muy bonito Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 1 Y por alimentos No se quejan El orden público Se estabiliza Se estabiliza, ¿no? El orden público Mejora mucho Y esto lo podría hacer Porque el desarrollo De caminos 80 Qué barbaridad Pero fíjese la guarnición Vale Balistari De élite Sagittari Petro de domestici Legio Legio Acorazada oriental Y Ejiti Promoti Eso es solo de guarnición Y luego Me desbloquea El reclutamiento De todo esto Vale Sin hacer falta Tener el El ¿Cómo se llama? El edificio Que eso de mí Ya me parece Mucho más que bueno Vale Lo que pasa es que Bueno Aquí de momento Yo creo que No necesitamos Mejorarlo más En absoluto A no ser Si veis esto Por ejemplo Si podía hacer Lo que pasa Es que me baja Me baja el orden público Y la miseria Así que yo Creo que por el momento Nada Y esto no le sirve Absolutamente de nada Bueno Una lástima Una lástima Que esto no sirva Vale Ahora sí que creo Que podemos pasar El turno Oh Puedo construir cositas aquí ¿Qué construiría ¿Qué construiría All de esta aquí? Pues yo creo que esto sí Estas son las minas ¿No? Bueno Bueno No sé si lo habéis oído Pero me están reclamando Por aquí Y a que no sabéis Por qué me reclaman Me están reclamando Porque bueno Le he abierto el balcón Por estar al balcón Le encanta Y de vez en cuando Pues eso Que se viene hacia aquí Y oye Estoy súper contento Bueno Eso es lo que yo me imagino Que me dice Que igual no me dice esas cosas Y me dice cosas muy feas Que también podría ser Pero bueno No nos preocupemos Por ese tipo de cosas Vamos a dejar que de momento Sea feliz el gato Yo creo que sí Yo creo que es bastante feliz Dando una buena familia Y vamos a finalizar Ya que ya toca Y bueno No sé si darán para mucho más Pero es que ya veis Que los imperios grandes Se tienen que gestionar Así ¿Vale? Se gestionan Con mucho tiempo y dedicación Es mucha burocracia Y me la pedisteis vosotros ¿Eh? Quiero decir Toda esta burocracia No la pedí yo Me la pedisteis vosotros Y también es Uno de las De Uno de los motivos Por lo cual He dejado de subir Esta serie diariamente Anda Los ajones me atacan Rotomagos Yo pensaba que no me van a atacar Rotomagos Pero parece ser que sí Podría defender esto Bueno Lo máximo que son Cinco y pico Pensá no Hay de 96 Hay son hachas Me caches en la mano Pero Mira que había pensado Mover a un ejército Aquí a Rotomagos Pero estos si lo toman Para defenderlo Lo van a tener mal Bueno Lo malo es que tienen Una de estas Y uno de fuego Entonces lo suyo Quizás sería Encargarme De las hachas Al principio O de una esfera general Matarlo Bueno Sabéis que Que No Iba a decírmelo Vamos a perder esta batalla Vale No pasa nada Que tomen esto Y ahora lo recuperamos Es muy sencillo Recuperarlo De hecho lo vamos a recuperar En este turno He estado pensando No he dicho nada Eso es cierto Vale O sea Me podéis decir Me vale de ser Su mentiroso Que no habéis dicho nada Ah Lo liberan Esto es Estos son galos ¿Verdad? Vale Así que a esto Jugamos ahora ¿No? Sajones Vale Pues si jugamos a esto Vosotros la vez Ah Con los tanúquiles Estamos en guerra Minkajis en la mar Los tenemos justo Justo al lado de vecinos Así que vamos a tener Un problemilla Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo ahora marco La libretita de olders Que nos acabamos De marcar aquí Un episodio Y ahora Y a grabar otro En cuanto acabe El paso de turno Bueno Otro Otro episodio De otro juego Evidentemente Separatistas 1 Septimania Los galos Vale Los galos han sacado Una flota Me parece bien Me parece bien Facción destruida Los separatistas alamanes Destruidos Lealtad vacilante E instrucción militar Límite de tiempo Ha expirado Oh Espancia militar fallida Que lástima Libido inminente Por aquí Tenemos un menos 6 Este hay que cambiarlo Ya Esto hay que deshacerlo Y este hay que cambiarlo Por No me convence Digo de los cambios Que lástima Vale A ver Lo que yo decía Era que este Lo quería poner aquí Lo quería atrasar Vale Y este Con este ejercicio Vamos a poner aquí Que Ya estamos en guerra Directamente Ataque nocturno Madre mía Que cambio Y eso que eso tiene el barco Así que por ataque nocturno Ya podemos jugar De eso no jugar Nada Esto es nuestro Esto pertenece al imperio Y vale Pues nada Ahí están esos Que bueno Van a durar poco Porque no pueden durar más A ver Vale Este ejercicio está súper bien Mira Moral De fincha cuerpo a cuerpo Más 10 De fechores de la virtud No requiere satisfacción La satisfacción se obtendrá la fuerza Eh Sí Más 8 de moral Y más 8 de moral Reforzar Pues sí La verdad es que sí Aunque este también está muy bien Coste de reclutamiento Lo que pasa es que es reclutamiento Que quiero que os diga Reclutamiento Y a mí qué Vamos a mejorar esto Coste de reclutamiento De levas extranjeras Y mercenarios Otra Otro que tal baila Y tribus nómadas Igual que lo de tribus nómadas Estaría bien Pero bueno Vamos a subir esto Y esto Vale La instrucción ligera Igual no hace falta Pero mira Instrucción normal y superior Más El mantenimiento Es más bajo En estos dos casos Así que Oye Si me puedo sacar un dinerito Pues me lo saco Y aquí que puedo reclutar Pues nada Y aquí pues oye Tenemos un más dos Un más dos Es bien Y os lo digo muy en serio Es muy bien El coste de construcción Es más bajo Y la riqueza Es más Aquí ¿Por qué tenemos este? No Este menos 25 No me preguntéis ¿A qué se debe? Vale El cristianismo griego Está aumentando Evidentemente Eso es muy bueno Y no puedo reclutar A nadie más Porque Ah sí puedo Mira un curator A ver Riqueza Riqueza Y eludito Capacidad de investigación O Pero pues tú me vienes muy bien A ver ¿Por qué estábamos investigando? Que no lo recuerdo Esto me cuesta 30.000 ¿Y cuántos turnos quedan para investigar esto? La estoy investigando esto Bueno Así que No tanto No tanto Aquí ya me gasté unos 30.000 Y ya estamos otra vez en 21.000 Quiero decir La cosa va bastante Bastante bien Vale Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego